Mucho agradecimiento. Es de esos hombres que siempre me ha dicho Elvis, cada vez lo estás haciendo mejor. Para mí es un enorme placer presentar al maestro Chago Melián. Y además, esta noche no llega solo. Llega acompañado por uno de los mejores mariachis de nuestra tierra. Formado en el año 2005, el mariachi Mensey Azteca. Chago ha juntado a algunos de sus músicos habituales con el mariachi y desde el año 2014 llevan por todos los escenarios de Canarias con un espectáculo que se llama Aromas de México. Un espectáculo en el que hacen algún recorrido por las canciones más populares, canciones de hoy, de siempre, canciones de toda la vida del país azteca. Y precisamente con ese tema, con México, comienza Chago Melián con el mariachi Mensey Azteca. Disfrútenlo. La noche americana, la noche americana, la luna lejana del cielo español. Para la noche está la luna, para el mariachi está el canto y las guitarras una a una siguiendo la luna con el rondador. Y vive Dios, que como México no hay dos, donde hay valor, hay fe en la vida y el honor. Una canción guadalupana va por Jalisco y Veracruz para una virgen mexicana que es otra vez en la mañana, de su risa y de tu luz. México, México, bendita a tus mujeres, bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón. México, 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 entre las flores seré el aire. México, México, la feria de la flor, la feria de la flor para el amor. Una aventura mexicana es la que vas a disfrutar Si duras solo una semana, menuda semana, ¿qué puedes pasar? Y cuando salgas de la aduana ya eres un mexicano más Y si te gusta la jarana, con una paisana del brazo tiras y vive Dios Que como México no hay dos, donde hay valor Hay fe en la vida y el honor Pero manito ten cuidado, ¿a dónde vas calanteado? Porque un tarjo ha hinchado, resultó perjudicado por los elmadrugados México, México México, México Ahí teníamos a Chavo Melián con esa versión ranchera Que esta noche nos va a deleitar